Cuando tú ves, Frank, que tantas personas están pendientes de tu carrera, que te están poniendo a ti, fíjate, aquí normalmente cuando tenemos estas entrevistas y todo, y cuando hacemos los en vivo con muchos colegas, dicen, el futuro del boxeo cubano te mencionan, todo el mundo. Mencionan a Robéis y Ramírez, mencionan a Aguilados y mencionan a David Morrell Jr. ¿Qué te parece esta nueva generación? ¿Qué te incluye de los cubanos? Porque todos dan espectáculo, todos los que te mencioné van hacia adelante, el boxeo que le gusta a la gente. ¿Estás confiado que esta nueva generación viene con todo? Bueno, esta nueva generación que vamos avanzando poco a poco, vamos bien certeros, vamos bien seguro y principalmente veo mucho enfoque en estas nuevas generaciones que estamos avanzando y dando el frente por el boxeo cubano. Vamos bien, vamos por un camino muy bien. He estado viendo, igual que veo a Robéis, que va muy bien, avanzando muy bien en su trayectoria del boxeo profesional. Y entonces, pues esa noche vamos a demostrar, tanto yo como él, como Robéis, y que vamos a estar esa noche, nos vamos a presentar en Las Vegas, vamos a demostrar que el boxeo cubano, con el boxeo cubano hay que contar y vamos a salir victoriosos y vamos a salir a verlo todo. Quedan 10. 10 segundos, 10. Quedan 10, vamos. ¿Cuánto estás pesando? Recuerdo que un día dijo Reynoso, quiero que aumente un poco de peso. Te vimos un poquito pasado en la pelea contra Aguilera, esa era la idea, ¿no? Aumentar y todas esas cosas. ¿Cómo va ese plan? ¿Se mantiene ese plan? ¿Cuánto estás pesando? Sí, se mantiene, se mantiene, ahí vamos subiendo poco a poco, vamos subiendo con ejercicio y con cosas, ejercicio, pues dándole a la alimentación que necesita el cuerpo y más que todo, pues el ejercicio y el cuerpo mismo va aumentando él solo. ¿Y te sientes bien así en ese peso? Sí, me siento, me siento bien, pues me siento como siempre he estado, manteniendo mi velocidad, mi movimiento, pues así, así voy. Y ha aumentado, ha aumentado un poco más y no me siento lento ni nada, me siento igual. Lo he dicho varias veces, porque estuviste en Miami, estuviste con los nuestros, con los cubanos, te estuviste manifestando, patria y vida, te subiste a la tarima, y eso hay que decirlo, porque a veces para criticar y que fulano no hace y el otro, pero quiero felicitarte, de verdad, porque te vi muy activo ahí con varios amigos, cuando más lo necesitaba el pueblo cubano y lo hiciste. ¿Qué te ha dejado todo esto del patria, patria y vida, SOS Cuba, Fran, lo que está pasando en la isla? Bueno, eso es algo que hemos estado viendo, ha estado pasando ahí en nuestra isla, y pues nosotros desde nuestro ámbito deportivo, como bien lo hizo Jordi en el jugado cuando subió al escenario y lo gritó bien fuerte, pienso que nosotros los deportistas y tanto deportistas como gestistas, que siempre están, que nos presentamos en un escenario tan grande así, pues es bueno mencionar y bien gritar bien fuerte, patria y vida, que se sientan en todos los lugares. Y el día 9 pues voy con todo, y exhorto a todos los cubanos que me vayan a apoyar o que me apoyen desde el lugar que estén, y voy a pelear con el corazón por la libertad también de nuestro pueblo, de Cuba, y nuestros hermanos allá, pues voy a gritar también, patria y vida. Patria y vida, patria y vida, patria y vida. Y vamos a esperar ese grito, lo vamos a esperar y nos va a encantar. Estaba, el otro día hablaba con Ugaz y estaba muy emocionado por eso. Viste cuando Ismael Sala, su enterador en la esquina, le dijo, Frank, ¿qué te pareció eso? Oye, que lo estás haciendo no por ti solamente, lo estás haciendo por Cuba. ¿Tú crees que eso de cierta manera levantó un poco ese momento, el ánimo de Ugaz contra Pacquiao? Exactamente, levantó más el ánimo, más la fuerza, más energía para poder seguir adelante y poder seguir y ganar su pelea, como bien lo hizo. Oye, ¿qué te pareció eso? Esperabas la victoria de Ugaz, porque era la leyenda que a propósito anunció hoy su retiro. Eso también estaremos hablando en estos días, porque es una leyenda. Yo digo que Manny Pacquiao, Frank, tú tienes que tenerlo, si no lo tienes entre los mejores 10 de tu ranking de todos los tiempos, tienes que tenerlo entre los mejores 5, entre los primeros 15, pero es un fuera de serie. ¿Qué te pareció esa victoria de Dio Dennis Ugaz? Your Dennis Ugaz has his night finally. Y le salió todo perfecto. No tengo nada en contra de Ugaz ni nada que decir, porque la verdad que esa noche se presentó muy bien. Mantuvo tranquilo todo el tiempo y escuchando siempre a su esquina y haciendo lo que su entrenador Ismael Sala le decía. Y más que todo, más que todo, que peleó con el corazón por los cubanos. Y aún el campeón, Jordanis Ugaz. Los jueces de experiencia están muy bien en Vegas. Es cierto, yo hablaba con Robes y ayer que estuvo, ¿sabes? Yo no tenía juntos y estuvo presente y fue un momento muy, pero muy emotivo. ¿Y qué clase de carrera? Tiene que ser una inspiración para ti, para todos los boxeadores, ¿verdad? Pero como son del mismo país, porque la carrera la daban por muerta, Frank. Después del 2014, después de dos derrotas en fila, los comentarios eran, se acabó la carrera de Ugaz. Guau, no hizo nada en el profesionalismo. Dos años y varios meses por fuera, regresa, se va con Ismael Sala para Las Vegas. Trece peleas y para mí es trece y cero, porque yo siempre lo digo, contra Sean Porter lo vi ganar. ¡Gracias! 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 Exactamente. Así mismo es. ¿Te inspira Ugaz? Sí, sí me inspira mucho y a pesar de todo lo que ha pasado, porque todo el que conoce y lo ha visto, parte de su carrera aquí, pues sabe que no ha sido fácil para él llegar a la hora donde llegó, a donde está. Eso se lo ha tenido que ganar con su sacrificio, su esfuerzo, su dedicación. Y pues bien orgulloso, bien orgulloso de él, porque haya llegado a donde esté y pues ahora a mantener, que es lo que es más difícil. Pero sé que con él, como es él disciplinado, sé que va a mantener lo que se ha ganado hasta ahora. Tiempo. 10 segundos, 10. Quedan 10, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tiempo.